Ella escribirá sobre esto en su diario Bueno, déjame pensar Sí, piensa, piensa, sigue, sigue Piensa, piensa, sigue, sigue Piensa, piensa, sigue, sigue Piensa, piensa, ignora, sigue Piensa, 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 piensa Dime, ¿cuál es? Es sala afuera Mi canción ¿Y cuál es? Es amarracho Ah, ya sé, ¿cuál es? Maricón, besas La canción Sí, correcto ¿Es tuya? Sí No, es rata Estoy confundido Mi canción favorita lleva como título es Violador de criaturas La canción Mantener la calma que después se acusa que el Congreso Nacional es un circo El buzón es Y el letrero también El globo azul El mes de abril Es un lío de crack con pipa Los dulces de aquí son Maricón El canto del pájaro es Mamarracho Todas las calles y también tus pies Y todo lo que dijiste Soy Hernando, hijo de puta Todo pertenece a mí Todo lo que puedo ver Oeste, Norte y Sur Yo acaricio lo que es Tabaco inglés Soy stingy y soy Cobarde, carajo Violador, hijo de puta Y esta intervención musical también es Mamarracho, carajo El suelo y el techo es Rata Tus sentimientos también Nunca lo olvides Todo lo que veas Esto es para mearte, insecto, hijo de puta Que quede claro Es violador de criaturas Sí